Yo sé que eres la reina del amor, ya tú ves Mi reír, mi llorar, mi sentimiento La vida se abrirá como flor Si encuentro solo tu mirar Y el aliento del mar mensajero La música es la reina del amor, ya tú ves Mi reír, mi llorar, mi sentimiento La vida se abrirá como flor Si encuentro solo tu mirar Y el aliento del mar mensajero Estoy enamorada de ti